32 minutos de la mañana aquí en el arranque. Esto es Vida 102.1 FM 1010 AM. Ya estamos con el equipo de Abogados Potra. En la mañana de hoy nos acompaña Brenda y el abogado Alex del equipo de Abogados Potra, quienes están allá siempre trabajando para todos ustedes. Y el día de hoy vamos a estar hablando importantes temas sobre inmigración. Brenda, buenos días, ¿Cómo estás? Muy buenos días para ustedes también, estamos bien, gracias a Dios. ¿Mucho frío? Yes, todavía tengo mi cheque, pues está haciendo bastante frío. Abogado Alex, thank you for coming today. How are you feeling today? Very good, thank you for having me today. Is it cold for you as well? Well, I'm actually from Ohio, so I'm kind of used to it a little bit. Ah, okay. You said it was cold when you walked in. Dijo que estaba frío cuando llegó. Sí. A little bit, a little bit. Que nos diga la verdad, que nos diga la verdad. Bueno, ya estamos aquí con los abogados de la firma al abogado Cornel Potra. Recuerda el teléfono en sus oficinas, es el siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro. Tienen una información importante, ¿No? Para el día sábado, Brenda. Claro que sí, queremos recordarle a la audiencia que este sábado estamos abriendo aquí en nuestra oficina en Suani desde las siete de la mañana. Sabemos que durante el transcurso de la semana están trabajando o por la escuela de los niños y no pueden llegar a nuestra oficina, entonces le estamos dando la invitación para que puedan llamar en estos momentos a nuestra oficina y el centro de llamadas está dispuesto y disponible para poder proporcionarle una cita para este día sábado. Al igual queremos recordarle que nuestra próxima visita en la área de Dalton, porque sé que tenemos radios escuchas en esa área, será en febrero seis. Así que si usted vive en esa área de Dalton, en la área cercana, puede llamar también a nuestra oficina para que pueda proporcionar su edad para ese día, si es que no pudo y llegar ayer que estuvimos allá con la comunidad de la área de Dalton. Así es, bueno, entonces este sábado diecinueve de enero van a estar en la oficina aquí en Suani, atendiendo desde bien temprano, siete de la mañana, van a estar atendiendo y el seis de febrero van a estar en el Convention Center de Dalton, allá en la salida trescientos treinta y tres de el I-75 en la ciudad de Dalton, Georgia, y el número de teléfono para que ustedes hagan el mismo, hagan su cita, es el mismo, siete setenta dos siete uno cinco dos cuatro cuatro siete siete cero dos siete uno cinco dos cuatro cuatro. Vamos a comenzar con una pregunta directamente del público en el día de hoy y una persona, una señora tiene una visita el día de hoy por parte de una trabajadora social, por el hecho de que ella mandó a traer a sus niños desde Honduras. Una de las niñas de ocho años está en un albergue en Michigan y el día de hoy la trabajadora social va a la casa de esta señora para decidir si le entregan o no la niña. La pregunta de la señora, la preocupación de la señora es que ella negó uno de los hijos en una declaración anterior y ahora cuando la trabajadora social vaya le podrían decir que no le van a entregar la niña o qué es lo que podría pasar si ella necesita saber, si necesita aclararle a la trabajadora social que ese niño está ahí y ella no lo declaró o qué es lo que debe hacer. Muy bien. So the question for today is that there is a mother that she has several children. One of her children is at one of the homes in Michigan because apparently she was detained. So today there's a social worker coming to her home to inspect the home to make sure that it's a safe environment for the child, but there's an additional child there that the mom did not submit the information for. So the question is, should she tell the social worker in regards to that and clarify the issue or will she get into any problems if she does not clarify it? Well, the most important to understand is that social worker does not work for ICE, they're just a private contractor. Una cosa muy importante es que estas trabajadoras sociales no trabajan para inmigración, sino que son personas aparte de lo que tienen que ver con eso. And all the social worker really wants to make sure is that this child is a very safe place to be at. Y básicamente el trabajo de esta trabajadora social es de verificar que en el hogar donde desean enviar a la niña es un lugar seguro para ella. So that there's a safe home and that there's no strangers living there. De que es una casa segura y que no hay ninguna otra persona o algún extraño viviendo en el hogar. So if there are a family member that's living with you such as a child, there's no reason not to disclose that. Ahora sí, hay un miembro familiar, aunque sea un niño, dice no hay ninguna razón porque omitir esa información, sino que debería darlo. They really just want to make sure the child is a safe place to be. Básicamente la trabajadora social está ahí para confirmar de que hay un hogar una casa segura para que la niña sea entregada. Ok, gracias por esa respuesta, abogado Alex, le volvemos a mencionar el teléfono en las oficinas, es el siete setenta dos siete uno cincuenta y dos cuarenta y cuatro y ya pues también tenemos las líneas telefónicas abiertas, ¿no, Juan? Ahí estamos. El número de teléfono es el seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos noventa y dos seis siete ocho seis tres cuatro ochenta y dos noventa y dos para aquellas personas, abogado Alex, que todavía no han tenido, pues el placer de escucharlo a usted, cuéntenos cuál es su especialización y en qué usted trabaja en las oficinas del abogado Cornel Potra. So for those that have not heard you till today for the first time, what is it that you do and what do you specializes at Potra Law Firm? Well, I specialize in the deportation department and the waivers department and consular processing as well. So, él se especializa, perdón, lo que es en los casos de deportación, al igual con los perdónos y del proceso consular. Well, I do understand and know the basics of other areas of immigration law, there are other attorneys in our office that are more specialized in those specific areas. Y aunque él entiende las otras áreas específicas de los procesos que se hacen en migración, si tenemos lo que son sus abogados perspectivos que están dedicados a ese departamento. Lo que está indicando es que en estos momentos, realmente los casos que es la pasión de él y que está trabajando más a menudo, son de aquellos casos de las personas que están detenidas en estos momentos. Ok, ¿y qué está pasando con esas situaciones? Usted nos mencionó que usted trabaja en casos de gente con deportación. ¿Qué está pasando con estos casos, con la situación que están teniendo en el gobierno? ¿Se están presentando a corte? ¿Cuál es la situación en este momento? Entonces, desde que usted indicó que se especializó en los casos de deportación, ¿qué es lo que está pasando ahora, especialmente en estos casos específicos? ¿Hay escuchas de corte o qué está pasando desde el deslizamiento? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, las personas vienen y dicen, tengo corte mañana, estoy panicando, ¿qué debería hacer? So, obviamente, tenemos muchas personas, en lo cual es una muy buena pregunta. Personas que vienen a nuestra oficina y dicen, me toca corte en estos días o el día de mañana, estoy en pánico, ¿qué hago? Pero yo les dije, mira, estás en un caso de no detenido, y así, porque el gobierno se cerró, no van a escuchar tu caso mañana. So, se les está explicando a las personas que como esa persona en sí no está detenida y con el cierre del gobierno, ellos no están escuchando estos casos en estos momentos en las cortes lo que es hasta el día de hoy. So, les dice, aunque usted se presente a la corte, simplemente no van a escuchar lo que es el caso de esa persona en particular, por el simple hecho de que el juez a lo mejor ni está ahí, y a lo mejor está dormidito, calientito en su casa. Y tú estás correcto, pueden estar upsetos porque no están siendo pagados ahora mismo. Se han presentado ese tipo de situaciones con clientes que tienen que presentarse en las cortes. ¿Has any of the issues come up that way that people have to show up to court in our office? Yeah, a lot of people show up because they just don't know about it, especially new clients or prospective clients that don't know that. Dice, claro que sí, pero especialmente personas nuevas que le toca a su primera corte o clientes nuevos que sí se preocupan porque obviamente, I'm just telling her, obviously, if you miss a court, you can get an order, la preocupación de ellos es porque si una persona falla a presentarse a una corte, el juez le puede otorgar una orden de deportación. Por eso es que entra el pánico a decir, tengo que ir o no, porque ¿qué va a pasar entonces con mi Y entonces, ¿qué están pasando con esas citas en específico cuando llegan a la corte y no hay un juez? ¿Qué están pasando con esas citas en específico? So what will happen with those specific people or appointments that if you are scheduled for a court and because the judges are not there, what's happening with those particular cases? They will get rescheduled. Automáticamente les van a entregar otra fecha para que vuelvan a regresar a la corte. So you or your attorney will get a notice in the mail with the new court date. So la persona sí o si ya tiene un abogado que está grabado como su abogado en las cortes, recibirán la notificación de esa nueva fecha de corte. Because right now, the court is only hearing cases for people that are either currently detained or just recently got released. Porque en estos momentos las cortes simplemente están escuchando aquellos casos de esas personas que están detenidas o que los acaban de soltar y tienen que ir por primera vez. Bueno, así es. Muy importante que tengamos esta información y siempre el abogado Alex nos contesta muy específicamente cada una de las preguntas que le hacemos aquí a través de nuestras líneas telefónicas o a través del Facebook. El número de teléfono aquí en los estudios para que nos llame o para que nos escriba es el 678-634-8292 678-634-8292. Mario nos hace la siguiente pregunta. Mis suegros son residentes por 10 años, no saben leer ni escribir. ¿Hay alguna opción para que se hagan ciudadanos? Ya tienen 65 años. My in-laws are a legal permanent residents for 10 years. They are in age of 65, but they cannot read or write. Can anything be done for them to become citizens? It's a very good question. So yes, in some circumstances, if you're a legal permanent resident, you can take your entire test in your native language, even if it's Spanish. En ciertas circunstancias, si la persona es un residente, puede lo que es tomar el examen de la ciudadanía en su propia lengua, que sería español. So if you're 50 years old, ahora pero si tiene 50 años de edad, and have been a legal permanent resident for 20 years, y ha sido residente por 20 años, or if you're 55 years old and have been a legal permanent resident for 15 years, o si tiene 55 años de edad y ha sido residente por 15 años, you can take it in whatever language you want. You will even get an easier version of the civics test. So that's a very good question, because I have an aunt that has really bad English. I think she failed the citizenship probably three or four times. So she just gave up, said I'm just going to wait till I have my green card for 15 years, I'm just going to take it in Korean. So, simplemente se dio por vencí, debe esperar que cumpla los 15 años como residente y tomar lo que es el examen en el lenguaje de coreano. She's still waiting. So, todavía está esperando. Todavía está esperando. Pero, de verdad, gracias por aclararnos ese punto, abogado, Alex. Entonces, ¿qué debe hacer una persona? ¿Cuántas veces tiene oportunidad una persona de presentar el examen para la ciudadanía? So, la pregunta es, ¿cuántas oportunidades tiene la persona para hacer the test for citizenship? Well, there's not a cutoff, but you can try as much as you want. I mean, no hay un límite. Puede intentar las veces que quiera. Generally, if you apply for citizenship, you won't even get an interview until about, I want to say, around a year later anyways. La situación es que si una persona aplica por ciudadanía en la manera que están las cosas ahorita, hasta posiblemente desde cuando aplica a un año, es cuando le tocaría esa entrevista. So, con tal que es elegible de aplicarlo, puede continuar de hacer. So, una pregunta. Let's say, if I petition for my citizenship and I go and I fail the test, can I go again automatically or do I have to reapply? You will have to reapply. So, la pregunta que le dice el abogado es, vamos a decir, si yo aplico por mi ciudadanía, fallo en el examen, ¿puedo ir nuevamente o tengo que volver a reaplicar? Y la respuesta es que se tiene que reaplicar nuevamente. Bueno, entonces a estudiar se dijo para estudiar se dijo. Bueno, el número de teléfono para que llame a los abogados Potra es el 770-271-5244-770-271-5244, pero nos puede hacer una llamada completamente gratis aquí a los estudios y en vivo, y el número de teléfono aquí en los estudios es el 678-634-8292, 678-634-8292, tenemos varias preguntas a través del Facebook también, Karina. Claro que sí, dice Liz Antonieta, dice buenos días, un ciudadano chileno entró con visa waiver por 90 días estando aquí en Estados Unidos, introdujo su solicitud de asilo, él ahora está esperando la fecha de entrevista de su asilo político, la pregunta es, si él quisiera ajustar su estatus por certificación laboral, ¿puede hacerlo y después desistir del asilo? So, there is a gentleman from Chile who entered with the visa waiver, so he applied for asylum and he's waiting for the interview date, the question is, can he try to adjust through like, let's say, a work visa or through employment or and then withdraw the asylum? So, that's a good question, so Chile is the only country in Central or South America where you can come on a visa waiver. So, en este momento lo que es el país de Chile es el único que permiten que entren con ese tipo de visa que es un waiver. So, here's the most dangerous thing about coming on a visa waiver, if you do, immigration could actually deport you without you even seeing a judge. La situación es que con este tipo de visa, con este permiso que entren, es de que cualquier oficial de inmigración puede deportar a la persona sin tener que ir delante de un juez. So, let's say you did come here in a visa waiver. Vamos a decir que entró con ese tipo de visa. Okay, filing for asylum doesn't automatically give you lawful status. La situación es que al aplicar por el asilo, automáticamente eso no le da estatus legal a la persona. So, depending on the specifics of your case, you may be able to do something called a change of status to a work visa. So, posiblemente, dependiendo del caso, la situación, posiblemente que se pueda cambiar el estatus de la visa de waiver hacia, ¿employment visa? Como una visa de trabajo o cualquier otro tipo de visa. What we generally recommend is if you come on a visa waiver, assuming you have an overstated for a significant amount of time, it's really just best to apply for that visa at the consul of your home country. For any other type of visa. For most, when you're switching to a different visa, if you come on a visa waiver. So, obviamente, con esa visa del waiver, le dan cierta cantidad de tiempo que se tiene que quedar. Si la persona no se sobrequedó y quiere cambiar ese tipo de visa, es más recomendable que lo haga desde el consulado de su país para cambiar de ese tipo de visa. Okay. The rules are very different if you come on a visa waiver. So, you really need to entirely to specialize in innovation more. Of course. So, claro que las reglas, lo que es para estos tipos de visas de waiver, son muy diferentes a cualquier otro tipo de visa. So, es necesario de que hablen con un abogado y se informen bien. Okay. Muchas gracias, abogado. Tenemos en este momento alguien en la línea. Muy buenos días. ¿Cuál es su pregunta para el abogado, Alex? La pregunta es, ¿la quiero hacer en inglés? Okay. Adelante. Adelante. Coge. Even better. Okay. I brought my wife from Salvador about six months ago. And I wanted to know how long, you know, she got in a residence card, but I don't know how long we have to wait for reapply for the permanent one. So, how long have you been married with your wife? Your what? How long have you been married to your wife? ¿Cuánto tiempo has estado casado? Oh, yeah. Estamos casados. ¿Por cuánto tiempo? No, no, no. Para siempre. No, ¿por cuánto tiempo? ¿Han estado casado un año, dos años, en estos momentos? Yeah, we are married right now. We got married and then I brought it over here. Okay. And when did you get married? Oh, we got married two years ago. Okay. So, generally, if you have been married for less than two years and you petition for your wife, when she comes with her green card, it will be a conditional green card. So, that means that green card, you have to stay married. And after two years of your conditional status, three months before that green card expires, you will have to file something called a removal of conditions. And that will make her green card permanent. So, during that time, when you do file that application, all immigration is going to look at is, are you guys still legally married? And if they grant it, then they will give her a regular green card that expires the full ten years. Every ten years, you would have to renew it. Okay. So, she cannot apply right now for citizenship. What I would... No. So, you can't apply for citizenship. If you got your green card through a marriage, from a U.S. citizen marriage, you can't apply for your citizenship until you've been a green card holder for three years. Oh, okay. You want to translate a little bit? Just kidding. Alright, thank you. And I want to congratulate Potra because he's learning more Spanish. Okay. That's good. We will let him know. Yo le dejo a saber. Sí, pero le vamos a dar el número de teléfono para que usted llame a las oficinas del abogado Cornel Potra. El teléfono es 770-271-5244. 770-271-5244. Se puede agendar una cita para el sábado, ¿no? Lo que queremos es aclararle a la audiencia, obviamente, porque se hizo la pregunta en inglés, es la pregunta que tuvo el señor es que, obviamente, él es ciudadano, se casó con su esposa hace dos años y trajo a la esposa como residente, pero, obviamente, lo que el abogado Alex le explicó a él es que si es un matrimonio menos de dos años, le ponen una condición a esa residencia, en lo cual esa condición se tiene que remover, ya que va a cumplir lo que son los dos años como residente, cuando se somete esa aplicación para que remuevan esa condición y ya se lo dan por el periodo de diez años. Él también le preguntó que si ella en estos momentos puede aplicar por la ciudadanía y lo que le aclaró es que cualquier persona que obtiene su residencia a través de matrimonio tiene que tener su residencia por lo menos tres años para entonces poder aplicar por esa ciudadanía. Importantísima esta información, de verdad que sí, y es bueno que usted haga sus preguntas. Tenemos muchísimas preguntas a través del Facebook, vamos a tratar de contestarles durante la pausa comercial, pero les recordamos el número de teléfono de la oficina de los abogados Potra es 770-271-5244-770-271-5244. Ya regresamos aquí en vida. A lot of questions here. Ana González, hola, si cambié de dirección, ¿cómo sé cuándo me toca la primera corte? ¿Cómo puedo averiguar cuándo me toca? Gracias. So, hay varias maneras. Una de las cosas que hay una forma en sí que se tiene que someter, dando el cambio de dirección, cuando eso se entrega a la corte, la corte le pone en sello confirmando que ellos recibieron ese cambio de dirección. Lo segundo es una manera que nosotros hacemos en la oficina y también se le obsequia esa información a los clientes que es un número de 800 que ellos pueden llamar. You can call it 24 hours a day, 7 days a week. Lo puede llamar las 24 horas, los 7 días a la semana. A 2 for Spanish. Puede oprimir la opción número 2 para el español. Or 1 for English. O 1 for English. It will ask you for your A number. So, le va a preguntar por su número de alien que empieza con la letra A y son 9 dígitos. It's on all of your immigration paperwork and we'll talk right here in the corner. Si usted tiene su papeleo de inmigración, eso está en la parte arriba de la mano derecha. Cuando le sometes a esa numeración, verifica su nombre. Y si ya está bajo el sistema de inmigración, ahí le indicaría cuándo es su próxima fecha de poste. Y le da la dirección del edificio donde usted tiene que presentarse al igual en nombre del juez. Ese número es 1-800-898-718-7180. Ok, gracias abogado por esa información. Recordarles el teléfono en las oficinas. Este es el 770-271-5244. 770-271-5244. Seguimos con las preguntas del público. Marvir Arana nos dice, Buen día, soy residente permanente, pero en mi green card me faltan tres letras de mi último nombre. ¿Será porque tengo tres nombres que no lo pusieron todo? No había espacio. ¿O es un error y debo informarlo? ¿Tendría algún problema en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos? So, Marvin is in LPR. The issue is that when he obtained his residency, he has three particular names. One of the last names is missing a couple of letters. So he's like, could it be a mistake? Or is my name too long that he just did not fit? He's like, if I travel out and when I come back, will that be an issue? It shouldn't be an issue. Vamos a regresar con la respuesta. Después de la pausa, vamos. Ok, excelente. Estamos hablando con los abogados. Recuerde llamar aquí a los estudios 678-634-8292. 678-634-8292. O a la oficina 770-271-5244. Situaciones en la que no ves salida. Libre, Dios me hizo limpio. Ya no soy exclama de temor. Jesús, consuelo y refugio. Muy cerca estás. 102.1 FM y 1010. El sonido que te acerca a Dios. Ya estamos de regreso a esta hora aquí en Vida 102.1 FM y 1010 AM. En el arranque estamos con el abogado Alex. Así es. Qué buenas explicaciones da el abogado Alex acerca de cada una de las preguntas que le hacen. Así que aproveche este momento para hacerle sus preguntas. Vamos rápidamente con cada una de las preguntas. Buen día. Soy residente permanente, pero en mi green card me faltan tres letras de mi último nombre. ¿Será porque tengo tres nombres que no lo pusieron todo? ¿No había espacio? ¿O es un error y debo informarlo? ¿Tendré algún problema en el aeropuerto al regresar a los Estados Unidos? Debería de estar bien porque obviamente cuando una persona viaja a veces le sacan las huellas o todo eso tiene que tener su información. Si es que le dan algún tipo de problema, obviamente le van a sacar las huellas y van a poder verificar de que él en sí es esa persona. No debería estar muy preocupado. Y obviamente va a viajar, tiene que tener su pasaporte, va a comprobar con la foto y el nombre que es él. Ok, entonces puede viajar tranquilamente. No creo que habrá un problema. No, no creo que habrá un problema. Ok, gracias abogado. Seguimos con la pregunta ahora de Perla. La noticia, mi pregunta es, mi hermano entró en el 98. En ese tiempo dieron el permiso del TPS por el huracán Mish. Lo cierto, no sé cómo se escribe. Lo siento, no sé cómo se escribe. Bueno, él metió sus papeles, pero fue con una notaría. Ya sé, muy mal decisión. El hecho es que esta persona no mandó la solicitud a tiempo y Migración regresó a la aplicación. ¿Qué posibilidad hay de aplicar o ya es un caso perdido? Muchas gracias. So, she's asking on behalf of her brother. Obviously, he entered in, I think it was 94, she said, when Hurricane Mitch occurred. 98. 98. Sorry. 98, when Hurricane Mitch occurred. So, the issue is that he went to a notary to submit that application and it was not done because he was applying for TPS. So, she wants to know, is it too late to apply at this time? Well, in some circumstances, you came to something called late registration TPS. En ciertas circunstancias, sí se puede hacer una registración tardía. It's very difficult to get, but it is possible. Claro que es un poco dificultoso de obtener, pero es posible. But you have to show you're actually eligible for TPS at that time when the registration period was initially open. Pero una de las cosas que la persona necesita comprobar de que esa persona era eligible cuando se abrieron las puertas en esa primera ocasión. So, you probably need a lot of old immigration documents to show that you were even eligible for TPS back then. So, obviamente va a necesitar mucha documentación para comprobar de que la persona era eligible en esos momentos en 98 para el TPS. So, if you don't have that document, you can always get an attorney and they can do an immigration background check for you, called a FOIA, and get some of those documents that you may need. Ya que si no tiene esa documentación, entonces lo que se puede hacer es que contrate un abogado para que podamos investigar a través del proceso de FOIA y ver qué documentación tiene inmigración en base a esa persona. Al igual, depende de qué país es. Bueno, aquí nos van a quedar varias preguntas en el Facebook, pero vamos a darle prioridad a la llamada telefónica. Adelante con su pregunta. Buenos días. Buenos días. Adelante. El abogado la está escuchando. Mire, mi prima tuvo, tiene un caso abierto con inmigración por la visa U, pero ella tuvo un problema el viernes pasado con su pareja por infidelidad. El muchacho la comenzó a golpear y ella se defendió con una caja del cable y se cayó la televisión. Cuando ella le pegó con la caja del cable para que la soltara porque la estaba volcando, él le llamó a la policía y le cambió los papeles a ella. O sea, él estaba con una menor de edad en su casa de mi prima. Entonces, ahorita, ahorita el muchacho lo que hizo porque le echó la policía y le dijo que era por violencia doméstica. Se la llevaron a la cárcel y ahorita inmigración la tiene. Queremos saber si usted puede agarrar el caso de ella, le dieron a corte para el 2 de febrero. Si usted puede agarrar el caso y cree que puede ayudarla. Nosotros tenemos pruebas de que la golpeaba ella. Y ella tiene la corte en el 2 de febrero, así que quieren saber si se puede agarrar el caso para ayudarla y si algo puede ser hecho. Podemos, definitivamente debemos agarrar ese caso criminal. Sí se puede tomar el caso, las situaciones que se tiene que pelear ese caso criminal primero, pero ella está ya con la atención. Porque cuando se trata de inmigración, sea un supervisor o un juez, la mayor cosa que se van a mirar en si o no te liberar es si o no eres un peligro a la comunidad. La situación es que una de las cosas muy importantes que analiza lo que es un supervisor de inmigración o hasta un juez de inmigración es si la sueltan, si ella es considerada un peligro a la comunidad. Así que mientras estamos peleando el caso de inmigración, podríamos tener que pelear el caso de inmigración. Posiblemente se tiene que estar peleando lo que es el caso criminalista al mismo tiempo que el caso de inmigración. Y claro que podemos analizar el caso a ver si le podemos ayudar. Pero realmente me siento que tenemos que pelear ese caso criminal porque los jueces take domestic violence extremadamente seriously, como ellos deberían. Lo cual dice que sí, necesitamos analizar el caso y también pelear ambos al mismo tiempo porque lo que es en estos momentos en las cortes de inmigración, los jueces de inmigración toman muy en serio lo que son los cargos de violencia doméstica. Ella mencionó que ellos tienen pruebas que él era el que... Si fue en la self-defense, entonces podrías tener un buen caso criminal y por eso necesitarlo lucharlo. Ya que sí, fue para la diferencia propia, entonces si tienen las pruebas, entonces si tienen un buen caso, entonces es mejor pelearlo. La situación que en ciertas ocasiones, aunque los cargos de violencia doméstica sean absueltos o removidos o quitados, a veces los jueces todavía le niegan fianza a la persona por el cargo al sí que causó el arresto. Y hasta a veces ellos desean ver el reporte de la policía. Son muy estrictos los jueces con estos tipos de casos. Yo creo que es mejor no solo obtener un abogado de inmigración, que tal vez sea obtener un abogado de violencia doméstica, sino que incluso obtener un abogado criminal para tal vez luchar esa cargada de violencia doméstica. No solamente se les sugiere que obtengan los servicios de un abogado de inmigración, pero al igual de uno criminalista para que esté peleando esos cargos de violencia doméstica. Ok, abogado, gracias por esa respuesta. Ustedes también hacen casos de criminales, ¿no? También hacen casos de criminales en nuestro oficio. Así es, tenemos dos abogados que son buenísimos, que se encargan de las leyes criminalistas. Bueno, señora, le vamos a dar el número de teléfono para que usted agende una cita, para que usted haga una cita hoy mismo con los abogados de la firma del abogado Cornel Potra al 770-271-5244, 770-271-5244. Nos despedimos por el día de hoy. Todas las preguntas que no pudimos responder en la mañana de hoy van a hacer un Facebook Live de nuevo desde la oficina en la tarde de hoy. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. En la página del equipo de abogados Potra, es equipo de Potra Law Firm. Es la página, así que ustedes entren ahí y también van a poder escucharlo aquí a través de Vida 102.1 FM 1010 AM. Hagan su cita ahora mismo, 770-271-5244. Abogado, Alex, thank you very much. Brenda, muchas gracias. Gracias, Brenda, por estar con nosotros. Y gracias a ustedes. Continuamos en el arranque. ¡Gracias!